Hola, en este video les voy a mostrar un programa el cual sirve para afinar instrumentos musicales. Les voy a mostrar como afinar una guitarra clásica. El programa a utilizar se llama Lingot. Lo pueden encontrar igual en la página oficial. Acá pueden ver más información acerca de este, las características, el autor, algunas pantallas, el código fuente, los requerimientos para que puedan instalarlo, entre otras cosas. Este link se los voy a dejar en la descripción del video. Para instalarlo en Fedora se puede hacer desde la terminal. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Primero nos vamos a loguear como superusuario con el comando su. Para que podamos instalar el programa. Ya que estés logueado como superusuario vas a instalarlo con el comando yum-y install lingot. Presionas enter y ya se te instala el programa. Lo abres. Le das clic acá. Yo no lo voy a abrir porque el micrófono lo está utilizando RecordMyDesktop. Ahorita no me funciona el programa lingot porque no tiene un micrófono disponible. Así que les voy a mostrar una grabación que hice con el grabador de Genom. En esta, en la que están visualizando en este momento, estaba afinando la cuerda Mi, la sexta cuerda, el bajo. Y como pueden observar, cuando se está afinando, el micrófono está recibiendo el sonido de la cuerda. Y esta barra indicadora se está moviendo. Si alcanzan a apreciar el movimiento que está realizando. Y esa barra debe quedar justo al centro. En la parte verde que alcanzamos a ver acá. Para que consideremos que ya está afinada esa cuerda. Les voy a mostrar el otro video cuando estaba afinando la cuerda La. Observen como se estaba moviendo esta barrita indicadora. Y como pueden observar, permanecía en el centro. Porque el sonido que yo le daba era La. Era el sonido de la quinta cuerda. Y así van a estar afinando cada una de sus cuerdas. Hasta que logren afinarla por completo. Y es muy fácil de instalar, muy fácil de usar. No hay que configurar el programa para que puedan afinar una guitarra clásica. Y espero que este video les sea de utilidad. Si tienen algún comentario o alguna duda, lo pueden dejar abajo del video. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.